Hola amigos, el otro día justamente les estaba hablando sobre el origen de los murciélagos y ahora sale una noticia publicada por el Museo de Ciencias Naturales de Miramar en Buenos Aires, la Argentina. La rama mandibular de un vampiro fue recuperada del interior de una madriguera de un perezoso gigante que vivió hace unos 100.000 años cerca de la localidad de Miramar. Un interesante resto fósil fue presentado recientemente a la comunidad científica internacional atribuido a un vampiro extinto, de tamaño mayor a los conocidos hasta el momento en sedimentos del Pleistoceno en las inmediaciones del arroyo La Ballenera. Los vampiros en la actualidad son mamíferos que solamente viven en América. Pertenecen a la familia de los desmodóntidos, conocidos por comer sangre de animales, son hematófagos. Constituyen una variedad de murciélagos que incluyen solamente a tres especies vivientes, el vampiro común, el vampiro de alas blancas y el vampiro de patas peludas. Son la única familia de murciélagos en el mundo que despierta curiosidad a partir de las leyendas de Transilvania y el espeluznante conde Drácula, pero en realidad son animales pacíficos que se alimentan de sangre de animales y a veces de humanos por algunos minutos sin generar molestias. Tanto es así que sus víctimas ni siquiera lo saben, lo único malo es que pueden transmitir enfermedades como rabia si están infectados. Seguramente sus representantes prehistóricos tenían comportamientos similares, dijo Mariano Magnussen del Laboratorio Paleontológico del Museo de Ciencias Naturales de Miramar e investigador de la Fundación Félix de Azara, donde se encuentra este nuevo ejemplar. La rama mandibular del vampiro fue identificada como Desmodus drácula, especie encontrada por primera vez en Venezuela en 1988, que alude con su nombre al fantasmal personaje de ficción. Vivió en el cuaternario de América y tenía un tamaño 30% mayor que el vampiro común, Desmodus rotundus. Lo de vampiro gigante es relativo, ya que la envergadura es de unas dimensiones un poquito más grandes que las de un teclado de computadora, pero significativamente mayor a los representantes actuales, dijo Santiago Brizuela de la Universidad Nacional de Mar del Plata, uno de los autores de la publicación en la revista de paleontología ameguiniana, editada por Asociación Paleontológica Argentina. En el momento en que vivió Desmodus drácula en el sudeste de Buenos Aires, sobre lo que hoy es la costa atlántica de la Argentina, la región estaba habitada por perezosos gigantes, megaterios de 4 o 5 metros de altura, manadas de elefantes sudamericanos extintos, mamíferos acorazados gigantes de más de 4 metros de largo y una tonelada de peso conocidos como gliptodontes o el famoso tigre dientes de sable y otros animales cuyos fósiles se encuentran en el Museo de Miramar. El nuevo fósil fue estudiado bajo un microscopio en comparación con los materiales de referencia disponibles en distintas instituciones junto a datos recuperados por los autores, esto permitió al paleoartista Daniel Bo, titular del Museo de Ciencias Naturales Local, recrear a Desmodus alimentándose de un perezoso gigante. El investigador Daniel Tassara, que colabora en el Museo Pachamama, segundo autor de la publicación, dijo que la rama mandibular de este vampiro fue encontrada en el interior de una cueva o madriguera de 1,2 metros de diámetro atribuida a un perezoso gigante de la familia de los milodontes, por ejemplo Celidotherium. No sabemos si este vampiro entraba a la cueva para comer, refugiarse o fue presa de otro animal. Otro detalle importante del descubrimiento de esta mandíbula fósil de vampiro es que brinda datos paleoambientales y paleoclimáticos para el Pleistoceno Superior, ya que su pariente más directo, el vampiro común, actualmente se encuentra a 400 kilómetros al norte de la ubicación de este nuevo vampiro fósil. Por lo tanto, las condiciones ambientales del sitio del Arroyo La Ballenera habrían sido diferentes a las que hoy podemos observar. Los únicos antecedentes de vampiros antiguos en Argentina corresponden a los hallados en esta zona. Uno de ellos es un canino superior aislado del Holoceno Tardío, en la localidad de Sentinela del Mar, referido también a Desmodus Drácula, que increíblemente no llega a ser un fósil porque la antigüedad es de 300 años. Lo que indica este nuevo resto fósil, el ejemplar histórico y otros materiales en varios puntos de Sudamérica, es que Desmodus Drácula fue el último de los grandes mamíferos voladores y se extinguió durante la época colonial en 1820 aproximadamente, posiblemente como consecuencia de la pequeña edad de hielo. Un suspiro de tiempo nada más, ¿eh? 1820. Este hallazgo excepcional forma parte de las colecciones científicas del nuevo Museo de Ciencias Naturales de Miramar, fundado en 2019 por el municipio de General Alvarado y por la prestigiosa Fundación Azara. Se los recomiendo ampliamente a este museo, es un lugar muy hermoso y también lo pueden seguir en las redes sociales. Les cuento que en la actualidad los murciélagos vampiros comunes se alimentan únicamente de sangre, con lo cual están expuestos a numerosas enfermedades virales presentes en los animales a los que atacan. Por esto los científicos pensaban que su genoma tenía numerosos elementos que le ofrecían protección. Una investigación que fue publicada en la revista Nature Ecology and Evolution reveló que en efecto sus propios genes cumplen esa función, pero le da un papel especialmente significativo al conjunto de genes de los microorganismos del intestino de este animal. Esto es un microbioma. Ampliamente distribuidos por América, desde México hasta la Argentina, esta especie es interesante porque su dieta es extrema en el sentido que requiere varias adaptaciones en su organismo para poder sobrevivir. La dieta hematófaga dentro de los vertebrados es realmente muy rara en el reino animal, especialmente si la sangre es el único alimento. Los murciélagos forman el 30% de los mamíferos, pero solamente las tres especies de murciélagos vampiros que existen desarrollaron este tipo de dieta. Otros se alimentan de frutas, de néctar, de pescado o de insectos. En este trabajo los científicos tomaron a Desmodus rotundus como un modelo de adaptación a una situación extrema para poder evaluar el impacto que tiene no solamente el genoma, sino también el microbioma del organismo. Lo más importante fue descubrir efectivamente que el microbioma del intestino que estudiamos a través de los excrementos del murciélago jugó un papel importante en su evolución. En febrero de este año se dio a conocer que una cría de murciélago vampiro que se quedó sin madre a los 19 días de nacer fue adoptada por una hembra con la que no tenía ningún vínculo de sangre. Este episodio fue detectado durante un estudio llevado a cabo en una colonia cautiva en Panamá. Los investigadores destacaron que comportamientos semejantes fueron observados en murciélagos vampiros en los años 70, aunque en ese momento no se documentaron ni se describieron debidamente. Una de las hembras que no tenía ninguna cría propia en la jaula inicialmente se encargó con más frecuencia que los demás miembros del grupo de masticar y regurgitar comida para la madre del bebé recién nacido. Posteriormente cuando la madre murió a causa de una enfermedad amamantó a la cría huérfana y más adelante la alimentó regularmente dándole sangre en la boca tal como hacen estos animales. Las dos hembras adultas empezaron a interactuar de manera cercana, por ejemplo se limpiaban mutuamente a pesar de que no tenían un vínculo familiar y que su primer contacto fue ya en cautiverio, puesto que habían sido capturadas en dos lugares diferentes a 300 kilómetros uno de la otra. Los investigadores creen que estos hallazgos son consistentes con la hipótesis de que la adopción por parte de animales sin vínculos familiares puede estar motivada en parte por una historia de interacciones cooperativas. Poco antes de que la madre enferma muriera, un estudiante que participó en la investigación observó que la cría se subía ocasionalmente a la otra hembra y ahora supone que esto puede haber iniciado una cascada de mecanismos neuroendocrinos que hicieron que la hembra empezara a lactar. La madre adoptiva no estaba embarazada, no tenía una cría propia, de manera que no debería haber lactado, sin embargo los científicos notaron que empezó a producir leche el mismo día que murió la madre de la cría. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información sobre vampiros actuales y extintos. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.